¡Ajá! Alván, good boy Mira este puro, bien sonso siempre eres A Radio Móvil Expreso llama pues Un Radio Móvil Expreso por favor Radio Móvil Expreso Clisa Siempre a tu servicio Guau, que rapidez, de Radio Móvil Expreso es el mejor servicio Picholita Oficina Central en Clisa, calle Vallivian, parada, plaza principal, esquina Francisco del Rivero, calle Sucre, Galpón de Lanas Otra parada en Barrios Unidos, plaza principal y frente al hospital San Juan de Dios de Clisa Llámenos al 457-34-34-457-3787 Ay bien payaso siempre, mejor llamo al taxi es más seguro Radio Móvil Expreso Clisa, una empresa en movimiento Chau! 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 ¡Gracias!